¿Qué tal si le dijera que con el afán de mantener presente los recuerdos de sus ser queridos o ponerse algo creativo a la hora de dar el último adiós, usted podría estar convocando y alterando al mundo espiritual? Sepa que en Puerto Rico se practica los velatorios no común, embalsamando y preparando al cuerpo de una manera excéntrica. Esto ha llamado la atención de muchas organizaciones, seguidores y creyentes de que sí, en efecto, hay una vida luego de la muerte. El mal manejo de cadáveres es la razón por la cual la Junta Examinadora de Embalsadores de Puerto Rico está en contra y exige a las funerarias que desistan de esta práctica. ¿Pero será esta la única razón? Nosotros no estamos rompiendo ningún tipo de reglamento. Lo que hacemos nosotros es complacer al cliente. Si ellos entienden que hay un espíritu que está vivo, que continúa al más allá o está con nosotros, cada quien con sus creencias. Para muchas familias, hacer este tipo de velatorios les ayuda a que el proceso sea menos doloroso. Para otras, están complaciendo la última voluntad. Para algunos, es la manera de retener el espíritu del difunto. Y es que según nos explica este espiritista, el velatorio es mucho más que exponer el cuerpo a familiares y amigos del difunto. Pues cuando se convoca a las fuerzas del más allá, el proceso de desprendimiento del alma se altera. El espíritu quedaría en el limbo, lo que afirma lo que comúnmente se conoce como el fantasma. Y el que cree que los muertos no hablan, se equivocan, se manifiestan para bien o para mal si no han cumplido su propósito en vida. Es bien importante entenderlo. Siguen teniendo voluntad para irse o quedarse entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en pleno egoísmo queremos empoderarnos de ellos hasta después de muertos. Eso los confunde. Confunde al muerto. No lo obliga necesariamente a irse o quedarse a cumplir verdaderamente el propósito que tuvo en vida. Para muchos, convocar a los muertos es una actividad diabólica. Pero este no es el caso de la señora García, pues aún continúa complacida con la presencia del espíritu de su difunto esposo. Yo no encuentro que esto sea una actividad diabólica. Es mi esposo. Yo lo convoqué y él está aquí conmigo. Me siento segura con él. Yo quiero que mi esposo se quede conmigo todo el tiempo que sea necesario. Que me dé seguridad. El pecado más grande es llevar esto a creencias paganas. El demonio siempre llega a penetrar la mente de las personas para inventarle cosas en la cabeza. Lo que sí está prohibido es que se convoquen a los muertos. Sin embargo, al pasar el tiempo, son más las evidencias que afirman las posibilidades de que sí, existen fantasmas entre nosotros. Y que pueden estar en contacto en cualquier momento. Desde Puerto Rico, Norelis Latorre.